Luis Almeida. Muchas gracias, ilustre presidenta y honorables legisladores. Es exactamente lo que ha inspirado a muchos legisladores este planteamiento. Algunos legisladores planteamos aquí proyectos de ley respecto de un vacío que había en la Contraloría General del Estado, en la ley. Hemos sido uno, dos, tres, cuatro, ocho, nueve legisladores que hemos planteado esta corrección a este vacío en el nombramiento del Contralor definitivo. Nosotros como país hemos gastado, señora presidenta, ingentes cantidades de dinero para hacer un concurso. El concurso significa que queda uno, el segundo, el tercero, el cuarto después de un largo proceso de selección, de impugnaciones y de lograr al mejor o al menos al más puntual. Yo tengo aquí el listado de las puntuaciones de cómo quedó el último concurso y en realidad está pues hay 14 personas que fueron puntuadas en este concurso. El primero el señor Poli con 95 puntos, la segunda es una mujer con 67.5, la tercera una señora, un señor Miguel Leonardo Solá Iñiguez, cuarto Paez Calderón Mauro Marcelo. Esto fue tamizado como se quiere, como se dice, un concurso, sabemos quién es quién, hay que evitarse a futuro señora presidenta, los comentarios, las situaciones antojadizas de que se designa dedo. El concurso vale la pena. Hay que recoger también las experiencias ahora del nombramiento del señor defensor del pueblo, que en definitiva también hay otra falla allí, hay que normarla a sí mismo. Y también al fiscal general de la nación, porque los seres humanos no somos para toda la vida. Mañana falla, mañana fallece, o se va o renuncia y resulta que queda como ha quedado ahora. El contralor Poli con el subcontralor Celi, sacan al señor Celi, ponen a la señora Chamón, la señora Chamón la enjuician, la señora Chamón renuncia, la señora Chamón se va, nombran a otra persona desde afuera, desde, perdón, el señor Celi una vez que se posesionó, que no juró aquí en el Parlamento de la República y de allí él nombra al subcontralor. Y después esa subcontralora nombra al subcontralor y ahora el que está va a renunciar para nombrar a otra subcontralora. Esta es una vergüenza, pues, ¿no? Tener que pasar en esta situación. Yo critico horriblemente la situación esta del señor Celi, que sigue el mismo equipo. Entonces tenemos que recuperar a esa gran institución que es la Contraloría General del Estado, ilustres legisladores, la institucionalidad. Recuperar esa respetabilidad de esa institución que de una u otra manera ha hecho poner orden en las cosas, pero también ha hecho persecuciones injustas. Ha hecho persecuciones injustas. Y no es que yo estoy defendiendo a nadie, pero esto tiene que ser técnico. Y para que sea técnico y para que sea efectivo, tenemos que respetar el último concurso. Ese es el mismo concepto que el legislador Dalton Macigalupo ha dicho, lo mismo que ha dicho don Francisco Jiménez, que fue uno de los principales proponentes de este proyecto reformatorio. Y que yo planteé un proyecto distinto, casi similar, pero en los mismos conceptos, del cual era interpretativo. ¿Por qué interpretativo? Para que sea del mismo articulado 33, que se acomode a la normativa y al problema vigente que tenemos en el Ecuador. La comisión lo ha sumado todo. No me opongo a que lo sume, pero hay que establecer, señora presidenta, porque los periodos son fijos de los funcionarios designados. El procurador tiene un periodo fijo, el contralor tiene un periodo fijo, el fiscal o la fiscal general tiene un periodo fijo, el presidente tiene un periodo fijo y toda esa cuestión de periodos tiene que ser respetado, señora presidenta. Este proyecto tiene que avanzar rápido, rápido, como lo dice el señor legislador Francisco Jiménez y el legislador Dalton Macigalupo Buenaventura. No podemos estar en manos dudosas de una u otra manera. La honorabilidad nadie lo está discutiendo, lo está discutiendo la forma de nombramiento. Por eso es el concurso. En el concurso sabemos que el primero es el primero, que el segundo vale tanto, que fue tamizado y que sí sabe y que conoce la contraloría. El tercero también, el cuarto también. Y para que tenga de una u otra manera continuidad, hay que hacer eso. Por lo tanto, insisto en que deberíamos dar lo mismo ahora hacer una ley interpretativa, porque cambiaron el concepto. Antes la ley interpretativa la aprobaba el Parlamento e iba directo al registro oficial. Algunos sostienen que ahora tiene que ir al presidente de la República. Yo no creo que el presidente de la República se oponga a algo que está tamizado, que algo que está controlado y que va a ser como tiene que ser, transparente. Y que el pueblo sepa que esto nos costó a nosotros y que sabemos que el primero está registrado, hizo un concurso, que el segundo, que el tercero, el cuarto. Por lo tanto, señora presidenta, pido que con los comentarios que vayan a la comisión, la comisión informe rápido y en los primeros días de enero esté para segundo debate. Muchas gracias, señora presidenta.